Hola amigos, hoy vamos a hacer quesadillas de atún y vamos a necesitar ajo, saboya y tomate y orégano al final comencemos picaremos el ajo bien finito aquí ya quedó el ajo, lo echaremos a la sartén caliente con aceite un poquito más, un chorrito aquí está el ajo ya, ya está caliente de aceite y lo echaremos el ajo nada más debe estar doradito y después agregaremos cebolla picada ya está quedando doradito y es hora de echar la cebolla aquí echamos la cebolla y es hora de llorar, si quieren llorar aprovechen, aquí están con la cebolla y luego quiero llorar el turno de picar los jitomates los picaremos ya que tenemos la cebolla doradita el jitomate para que se fría con la cebolla y el ajo todo el jitomate picado le debes echar bastantito porque ese es el que va a hacer que te rinda más el atún ya que se esté friando el jitomate le voy a echar su pizca de sal para que te salga con sabor ya que está medio frito el jitomate le echaremos el atún aquí ya tengo el atún escurrido ahí está ahora lo uniremos esta es una opción si por donde tú vives no hay pescado o está muy caro el atún hay latitas de atún de 10 pesos y la verdad sabe muy rico sabe como las que venden en acapulco las quesadillas de acapulco sabe rico muy rico ya que ya lo pusimos lo vamos a dejar que se cosa un rato ahora vamos a echar orégano el orégano le da el sabor al pescado siempre que hagas algo con pescado orégano y ajo son el sabor del pescado si no llevas nada de eso la verdad no me gusta ya huele bien rico ya va a quedar bueno para ir a vender quesadillas es demasiado ponemos mientras nuestros chiles a hervir para hacer una salsa bien picosa de puro chile lo vas probando de sal para que se vea si ya va quedando bueno porque debe tener saborcito porque a la hora de probar las quesadillas saben muy ricas pero con sal pues si está simple pues no y así lo vas probando y hasta que se fríen ya que se le consuma un rato el agüita que suelta el jitomate entonces lo sacaremos y empezaremos a freír nuestras quesadillas aquí ya quedó ya podemos ver que ya está casi sequito y pasaremos a hacer nuestras quesadillas ahora si ya está nuestro atún listo vamos a freír ya tengo las tortillas voy a hacer taquitos y aquí ya tengo mi papel mi servilleta absorbente quien diga que no es cierto es cierto si es ahora si vamos a hacer nuestros taquitos así le echamos la cantidad que queramos y así y le freiremos con nuestra espátula ahí están friéndose ya nuestras pescadillas son quesadillas de atún aquí ya van quedando si lo ponen en un sartén chiquitito te rinden más el aceite y le echas menos aquí ya salieron las primeras y las puse en la toalla absorbente de hecho ponganlas así para que lloren y todo se les salga por ahí aquí ya quedaron le vamos a echar verdurita le echas verdura porque tienes que comer cuando hagas algo frito échale verdurita y le echas salsita y listo ya quedó listo